Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos. Hoy toca un nuevo video gameplay, ya sabéis, Bloodstained. Bueno, hemos conseguido en el capítulo anterior esta habilidad, que nos permite, ¿lo veis? Eso es. Cambiar la dirección, bueno, el sentido de la pantalla, invertir la gravedad, llamarlo como queráis. Y bueno, va siendo hora de que terminemos de explorar todo, que faltan muchas cosas. A ver, vamos, a ver, aquí de momento no tengo nada más que hacer, así que vamos a coger el transporte, porque con la habilidad que hemos dicho antes, esta de invertir en la pantalla, nos quedan muchas cosas por explorar por aquí, muchas, incluido toda esta zona de los subterrenos que nos hemos dejado a la mitad. Hay que darle otro repaso. Ahí veo un cofre. Vale, estos dos puntos, donde en uno de ellos vi también un cofre. A ver, ¿cómo me organizo? ¿Por dónde empiezo? Mira, ahí también. Es que quedan muchas, muchas cosas por explorar, ¿eh? Muchas. Pues, 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 pues. Venga, vamos a empezar yendo hasta aquí, ¿vale? Y así empezamos de derecha a izquierda. Son muchas las cosas que nos queda por ver. Venga, vamos. Hemos dicho que aquí esto estaba hecho ya, con lo cual, zorro de los dragones, ejemplos. Que además tiene una melodía espectacular. Vale. Venga, vamos. Vale. Yo creo que la forma más rápida es coger el transporte. Tenemos que ir hasta aquí abajo. Sí, venga. Abajo. Vale. Si invierto aquí, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo. A ver. ¡Guau! ¡Qué pasada! A ver. Pinchos y un cofre. A ver, invierto otra vez. Pechera de égida. A ver, que me coloco botón. Equipo. Coraza que anula el daño de trampas y los peligros del entorno. Trampas y peligros del entorno. ¿Eso querrá decir que a lo mejor no me pincho? A ver. ¡Anda, guardia! Bueno, pues esto viene a ser el Spinebreaker. No lo rompe, pero anula el daño de los pinchos. Estupendo. Vale. La historia está en que... A ver. Tengo que subir ahí. Voy a hacer esto. Ahora tengo que ir al otro lado. Vale. Bueno, de momento no necesito una fechera de égida. Bueno, es haberlo. La dejo ahí de momento. A ver. Estoy en el punto, ¿no? Sí. Vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? No me digas que no hay nada. No hay nada, tío. Ja. Vaya chasco, tío. Vaya chasco. No hay nada, tío. A ver. Y ahí arriba. No, no me deja avanzar. No me deja. Ja. Pues vaya. Bueno, pues aquí no tenemos nada más. Mira, estos cofres son de esos que se reponen. A ver. Puedo bajar. Y meterme por la zona de la catarata. Que hay un montón de secretos por ver. Tengo que meterme bajo el agua. Sí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Dejándome caer. Por aquí. A ver. A ver. Mira. El cofre. Vestido de Valkyria. A ver. La virgen. De fecha 84. Y me sube la suerte a 41. Esto está muy bien. Ole. Qué chula va. Vamos a mirar. Vale. Pues. Aquí no hay nada más para coger. Vale. Bueno. Pues. Lo único que podemos hacer es dejarnos caer. En el momento que hay un agujero. Pues por ahí nos dejamos caer al final. Un agujero me refiero al suelo caído. También teníamos un cofre cerca de la zona donde estaba Hebel. Vale. Ahí también tenemos que mirar. Tenemos que mirar los subterráneos. Vale. Porque en esos cofres que están a poco alcance por así decirlo. Tiene que haber objetos muy buenos. Vale. Creo que lo he hecho bien. Sí. Por el punto correcto. Todo recto. ¿Y este dónde viene? ¿Este loco? ¿Está haciendo puñete? ¿Está haciendo mucho? No he probado todavía. ¿Lo tengo puesto? Sí. Que nos sale el doble. Eso es. Para que ataque. Muy bien. Vale. Por aquí es. Por aquí es. Vale. Vale. A ver. Tengo que bajar. Mira ahí tengo un cofrecito que puedo coger. Y voy a bajar por esta zona de aquí. Vale. Voy prácticamente ahí no me interesa guardar. Así que. Por aquí. Aquí hay un cofrecito. Vale. Pero ¿cómo entro ahí? A ver. Ah. Vale. Todo claro. Cinturón negro. Vamos a ver qué es esto. Se da, imagino, un accesorio, ¿no? El cinturón negro. Sí. Vaya. Cinturón que usaron maestros de artes marciales del oriente. Y que es buenísimo. Buenísimo. Vale. No. No lo voy a cambiar por el anillo crítico. Lo voy a cambiar por el anillo letal. Eso es. 89 en defensa, amigos. ¿Eh? Bueno. Si hay alguna pared oculta o algo. A ver. Aquí tengo que invertir. Si hay alguna pared o algo oculto. Ahí me va el torito bravo. A ver tú. Pintamonas. Pintamonas. Vale. Por aquí me puedo dejar caer. No. Tengo que avanzar un poquito. Esto lo tenía explorado, ¿no? No sé si habría algo por aquí. A ver. Sí. Puñetas. Es una pasada esto de darle la vuelta al escenario, ¿eh? A ver. No hay nada. Toma. Curre en polvo. Por aquí. Apuñeta las ranas. Bueno. Ahora podemos explorar esto a fondo, ¿eh? A fondo. Eso. Subiéndole bien. Vamos a explorar todo esto a fondo. Vale. A ver. ¿Qué me dice el mapa? Que aquí tengo un cofre. Por coger. Como pone el espado en este, ¿eh? Vale. Ahí está el rojo. Es ahora el macho. Vale. Vale. Munición elemental. Vale. De nada. Vale. De nada. Por aquí. Ahí está la zona de guardado. Vale. A partir de por esta zona, he dejado cosas por explorar. Enferro. Enferro. A ver. A ver, buenos críticos. Vale. Aquí simplemente lo que hago es invierto. Voy andando hasta este cofre. Corre en polvo Vale, otro cuadro de esos, tío No sé si los cuadros tienen alguna historia Un chico me comentó algo de que a ver que pones una máscara Algo así, puede ser Lo más rico Mira, pared oculta, eso es Anda, Tristán Benjamin, ¿qué haces aquí? Ah, lo siento, justo antes de desaparecer, recorreré una caja enorme que vi en mi viaje Si quieres que te mate, dije lo que siento, ¿podemos intentarlo de nuevo? Sí, hay que darle, imagino, una traspiedra a esta, para que se vaya a hacer puñetas Gracias por traer esto Te daré esto en agradecimiento Debería pensar que se vaya a hacer 5.000 y no está mal, no está mal Vale, sigamos por aquí Eh, eso es una silla de esas puñeteras Había visto alguna que otra por ahí Mira, ahí hay algo Pues esto parece que está todo Vale, sigamos Que hay cositas por aquí, eh Eso es, caballero que reparta El caballero que reparta Mira, qué cositas A ver, tenía yo En fragmentos Uno para moverme, ¿no? No, juraría que tenía fuera de los amarillos Velocidad ofibia Lo que pasa que A ver, tampoco es que gare Mucho movimiento Esto es mejor que me ponga el otro Sí, porque es que el otro Vale, eso está todo explorado A ver Hay ancates que mete Claro, quiero acercar A ver Hay nada Por aquí Cuajo, rubí y zafiro Es que por ahí no puedo pasar Por cierto El jefe de la zona subterránea Todavía no lo he visto Voy a presentarle Mi respeto Es cuando lo vea A ver Espérate un momento ¿Has visto algo? Sí, un cofre abierto Espérate, antes de nada Eso es ¿Qué me pareció ver algo por aquí? No hay nada No, es al otro lado Por aquí A ver No lo lleva Ah Va a comunicar con el otro A ver ¿Quién quiera que lo meta? ¿Quién quiera que lo meta en el brazo? A ver Hay nada Mirad que se cae las plataformas Vale Este puente me suena, ¿verdad? Y a vosotros también os suena A ver Toda esta zona tengo explorada Pero ahí hay un cofre Me tengo que ir para la derecha Especialmente A ver Un pescaíto frito Y un platino Déjate caer Yo prefiero ir lento Pero No dejándome ningún secreto Gracias al Ojo detectivesco Que funciona muy bien La verdad Solo tienes que acercarte Y ya te En el círculo ¿Veis? Te mostrará Si hay algo Vale 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 Esa es una de estas De los bichos Por aquí ya pasé De zuña Acabada de acuático Joder La virgen Bueno Que no sé por qué tonteo tanto Si es más fácil pasar por aquí Joder Vale Aquí llegó la zona Que quería llegar Zona de pinchos No hay nada por aquí secreto ¿No? Cuidado Cuidado Que estamos gritando Vamos a comer Algo por ahí Que tenga Uno belén De estos Y un pastel Mira Ahí tengo Las almejas estas Que son Puñeteras No Bueno Son almejas Hay una especie De adentro De ellas Rejeto Frito Sangra acuática Que pase el círculo Que lo importante Eso es Justo No quiero algo Pinchao Con nada Todo ahí Hacer puñetas Hacer puñetas El caballo Por aquí mejor Mira un cofre Pero bien majo Que me había dejado También Claro es que Ahora el tener Esta habilidad Nos permite Progar mucho mejor Cinco Cinco mil No Quinientos Quinientos Ahí va No he podido Ahí tengo que pasar Con el reflector Creo No se si lo puedo utilizar En el agua Vale Vamos a ver Si lo puedo utilizar La verdad es que no lo se El reflector Si si lo puedo utilizar Cinturón Cinturón Deslizante A ver Que hace esto Cinturón Que resiste Los movimientos Bruscos Mejor el Deslizamiento Bueno No se De momento No me Es muy práctico Así que Vale Mira Otro cofre Sé que me deja Un montón de cosas Menos mal Que me ha dado Por volver aquí Pejeito frito Platino Caoba Por cierto El rayo reflector No creo que lo vaya A usar más Vamos a utilizar Bueno El torrente de agua Está muy bien Porque puedo atacarles Por aquí Por aquí A ver Cosas por coger Pues Esa cofre Nada más Y ya me dirijo Al transporte Para venirme Hasta este Transporte De aquí Y terminar De investigar Todo esto Y eso Venga Vale A ver El cofre Está dejándome caer No Dejándome caer No puedo entrar Tengo que dar la vuelta Tengo que meterme por aquí Vale El chavalote Vale Sí Me voy a sacar por aquí Voy mal de vida Pero bueno Espero no tener problemas Por aquí Seda Mira Ese es el cofre Que me había dejado Eso Mitidrato y cristal Bueno Pues tampoco Ahora todo el mundo Me puedo dejar caer Por aquí Aquí hay otro Vale Aquí hay una zona Me ha quedado justo en el aire Y a punto de dar el espadazo No llega ¿No? No me complico Nada por ahí ¿No? Vale Pues por aquí Para subir Hasta el otro lado Vale La bolsa Se ha quedado ahí Venga Hay que esperar Unos 10 O 12 segundos Que se abra Vamos Eso es Esto plasma Genial Todavía me matan Y todos La madre que les parió Tío Eh Joder La virgen Que cabrones Tío Hacer puñetas Tío Con la mierda De la lentitud Esa A lo menos así Vale Por aquí Que no nos falta equipo Que no nos falta equipo Vale A ver De donde estoy Ya no necesito No necesito ir a punto guardado Iba a ir a punto guardado Porque no tenía vida Así que Vamos por aquí Otra gente Piñetero Vale Pues desde aquí Hacia donde nos movemos Vale Eh Espérate Todo esto está todo explorado Como veis Vale Puedo ir hasta aquí Pero eso no me dice nada Puedo ir hasta aquí Para coger ese cofre Y esos dos Y ya ascender Y darle la vuelta completa A ver que hago Si Y así completaría Toda la zona De los subterráneos Vale Mira ahí Hay un sitio Que tengo que volver También Que no se me olvide Que hago Que hago Que hago Pues venga Vamos Vamos a coger el transporte Y nos vamos a ir Venga Ahí mismo Piso por ese lado Doy la vuelta completa Hasta que acabe otra vez En el transporte Eh Todo resto No tiene perdida Eso Vamos subiendo Bien Vale Este es el punto clave ¿No? Eso Fuera Todo recto Que por aquí No había pasado Bien Ya me la resultó El mapa Vale Pues Ahora vamos a hacer así Eso Y ahora Vale Perfecto Aquí Hay otra zona Que tampoco Mira Caoba Me está dando mucha caoba Esta No sé si esto va a trapar algo Vale Esta zona completa Bueno Pues lo mejor que puedo hacer Es volver al transporte Yo creo que tardo menos Y moverme hasta este sitio Ajá Y ya terminar de hacer Toda esta zona O directamente Ir hasta aquí Descubrir eso Y volver a este transporte Sí Eso es lo que voy a decir Vamos por aquí Eso es A ver No pasará Nos damos la vuelta Eso es Acércate un poquito Estamos en el transporte Bueno Muy bien Pues esa zona La tengo descubierta Ahí Vale A ver ¿Qué zona es esta? Ah La de la caverna Uff Puñetera Puñetera Como ella sola Eso parece que le hace Vale Vale Vamos a meternos Un chute Aquí Bueno Voy a hacer un guardadito Eso es Pues si nos tumban o algo Nos aparece algún Jefe chungo Alguna historia Bueno Vamos a ver ¿Cuándo lo he hecho? Venga Todo recto Eh Cuidado que he puesto ahí Un símbolo Vale Vamos por aquí Mierda Me veneno Inventario Inventario Ah Perfecto Al parecer no hay nada más Por aquí Vale Pues hemos llegado A uno de los dos Que me faltaban por el mismo Para hacer puñetas Vamos a ver Qué vemos por aquí Como si no supiese Que eres un cofre Camuflado Ahí Aumenta el suerte Eso Olvida que siempre Nada Vale Vale ¿Qué nos queda? Un poquito más para adelante Venga Mucho dragón Pero luego Nada de nada Parece que se coge Ya la coge Y no tiene nada Importante Pasando A ver Aquí Por aquí Bien 500 Un hueso de demonio Eso es Vale Ahí tengo que usar el rayo reflector No queda otra Vale Bufando de fuego A ver Pues sí Está muy bien Sí Me baja toda la constitución Pero Sí, sí, sí Es que no me interesa Ponerme ningún anillo De fuego aquí Porque al crítico Le quiero Y el cinturón negro Como que tampoco Y aquí no tengo nada Contra el juego ¿No? Bueno Esto me baja la suerte Un pelín Vamos a dejarlo así Vale Esto está explorado ya Sí Esto lo tengo todo explorado Ay, me deja un cofre atrás Ah, vale El que vimos Vale Pero no era ni importante Sí Bueno Pues esto lo tengo todo explorado Así que Vamos Vamos a usar Yo creo que lo más rápido Inventario Una Tres Eso es Tengo que comprar cosas Tengo que comprar muchas cosas Vale Vamos a ver Cómo está la historia La historia está Vale La historia está A ver A ver Esta mujer yo no sé Si tiene algo Tenemos algo para yo Nada Todavía Ahí no hemos conseguido Nada Vamos a cambiarnos El reflector Por la torre de lava A ver Vale Toda esta parte La tenemos explorada ya ¿No? Ajá Eso también La zona de los subterrenos También Vamos a comprar cositas Sí Y a comprar comida Vamos a hacer un poco de todo A ver Algo nuevo para Bueno Primero vamos a vender Los fragmentos Que no querramos Los murciélagos estos Se vayan a hacer puñetas Te refiero a los 900 Y el simio Otro que tal vaya El fantasma Otro también El Yeremun Esto es una mierda Qué puñetas El saltador acuático Se vaya a hacer puñetas También El inserto Fuera Bueno Guardián bestial Este es el del licantro Por fuera Me quedo con uno nada más El cerdo al lado ¿Para qué cojones quiero yo eso? Te hago así Liberación matracia Esto es una mierda Triturador de alejes Choro de ácido Mónido explosivo Bueno Vamos a comprar Pociones elevadas 4.000 Vale Pociones a tope Bien Bien He tenido elevador Vale Agua bendita También Para maldiciones Eh Traspiedra 600 Vale Panacea Adolece Mil Vale Mil No me interesa Vale Estos son Cosas de comer Mira Un macarrones Pero casi Prefiero comprar Eso es Esto Eso Eso es Eso es Pasometa mía Me debo Manteca Pasta Pan Masa de pizza Eso es Ahí Vale Pues ya está Esto Vamos a cocinar Chavales Hay que preparar Mandanga Para llevar Para llevar El inventario A ver Que bueno verte Prepara Prepara Vamos a ver Uno me lee arroz Por ejemplo A ver Macarrones con queso Eso me gusta Una pisita Mira Risotto De manzana Este no lo he probado Necesito Tres manzanas Una jálita Y pimienta negra Claro Pero todo eso No lo tengo Jeje Masa de pizza Queso Un manzana Un manzana De estos También Cocina 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 Bueno Tampoco Que pueda Llevarme Mucho Venga Otro Macarrones Esto es para llevar Uno Para comer De vida Vale Fabrica Pociones A ver Etre elevado Voy a tope No puedo hacer Nada Pociones elevadas Tampoco Vale Un venenoso A ver si tengo algo interesante Por aquí Cram Espadón de nevesa Tengo Hoja roma Bodachi Hoja Excelsa De la roja Uncuentra la leyenda Abateo a un uni Podría hacerla Quita menos Que la que tengo Pero claro Mucho más rápida Artesana A ver Defensa Davizcaína Espada mágica Se entra por beber La sangre de los vinos De los vivos Necesito una materia oscura Y un hofut Un hofut No tengo Ninguna de las dos Vale Espada que congele Corta En dos de un golpe Esta me interesaría Un hofut Y un colmillo de monte Si es que no tengo Todos esos ingredientes Así que nada Tierra la plateada Oina de bravura Ahora el cristal Esto no me vale para nada Tampoco Vamos a mejorar Algo A ver Las El chorro de agua Que me ha gustado ¿Dónde está? Está aquí Torre de agua Mejorando aquí Todo lo que podamos El chorro de ácido He volvido Pero si Que pegamos Unos ceboledazos Correis Correis Este da bien Correis Correis Vale A ver Familiares Recolecta de forma automática Objetos cercanos Correis En la categoría 9 Recolecta de forma automática Vale Vale A ver El caballero Hemos dicho Caballero Tengo nivel 7 Vale Muy bien Pues hemos hecho Todas las cositas necesarias Vamos a volver Sobre nuestros pasos Pero espérate Ya que estoy aquí Sin guardar No me he tardado mucho más Porque si no Se me va a ir el vídeo de ahora Por cierto No he ido a ver a Aquí tengo dos Que no he ido a verlos Que debería Ir a verlos A ver Que dice el colega Pues echa Vale Pues venga Vamos a ponerle A cultivar patatas Por ejemplo Eso Bien Esta mujer A ver Me pedía Una maza Muy característica Esta Raba rural Mira Tengo los Vale Descanzado de juguetes Un anillo de fuego Tengo uno Y me da el ojo de Horus Un anillo de fuego Se lo voy a dar Sí Anillo de fuego Dicho Anillo de fuego ¿Quién está por aquí? Vale Ojo de Horus A ver Que recuerdo Más pocas Un vestido elegante Ese no lo tengo Bueno Bueno Necesitamos la misión Vale Pues nos hemos suministrado bien Vamos a buscar Nuestro siguiente objetivo A ver Que zona Seguimos explorando Que hay mucha Mucha zona Por explorar Todavía Vale Mira Iba a soltar un fragmento Y no lo he cogido A ver Tenemos 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 Mira Tenemos esa zona de ahí Eso de ahí Tenemos mucho por explorar Quizás este va a ser El mejor punto Que podemos hacer Aunque mira Tengo un guardado aquí Y tengo un cofre Recoger Vale Perfecto Bueno Toma Bueno Me voy a dirigir A punto guardado Y ya seguimos En posibilidad Para que no se me vaya A dormir ¿Qué te pasa aquí? Eso Tinta Vale ya Aquí voy a guardar Amigos Como siempre digo Agradeceros Que se habéis pasado Echad unos minutillos Mándalos un saludo 74,4 No ya 74,6 Vale Explorado Ya nos vamos acercando Al 100% Por mi parte nada más Un saludo Cuidado mucho